Subiendo pa' bajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías... Si dovessi scegliere una parola que rappresente invece l'uscita dalla crisi... Prudenza... Que podemos aprender de esta crisi... Hay muchas cosas que se pueden aprender... Introspección... Una oportunidad también para tomar conciencia de uno mismo, no? Si todo el mundo se collegase con nosotros en este momento, ¿qué dirías? Estas son las circunstancias que nos ha tocado vivir, vivámoslo de la mejor manera posible... Si resta creativos, se puede superar cualquier cosa... Confiar en que las cosas van a salir bien... ¡Gracias!